...hasta el día de hoy es solamente, bueno, tenemos actualmente solo un paciente que se mantiene hospitalizado y en condición de recuperación los pacientes graves han sido referidos ya a la Ciudad de Lima el día de ayer, los que estaban en UCI, los más graves, entonces actualmente tenemos solo pacientes. ¿Cuál es el estado de él? Su paciente es estable, o sea, está en recuperación, ha sido intervenido, está en curaciones y no requiere, digamos, no hay peligro de vida, por eso es que se mantiene en el hospital. ...del accidente, el sistema de salud es un sistema integrado, el sistema de salud no es ni un solo establecimiento, para ello nosotros nos enlazamos con todos los establecimientos para poder dar una mejor y rápida atención. Si es verdad que en algún momento comenzaron a llegar acá y se coordinó de inmediato también con el hospital de Guaral, tuve coordinación directa con el director de Guaral, al efecto de que a poder también colaborar y no demorar. Usted sabe que en algún momento se nos va a seguir cargando, si bien eso podemos ir atendiendo, pero aún muchos pacientes requieren atención inmediato, entonces para evitar demora es que también se le remiten al hospital de Guaral un grupo de pacientes y de esa manera aseguramos la atención. Es por ello que nosotros trabajamos en red, en forma coordinada y sistemas únicos, salud es único. Claro, pero en todo caso hubiera sido más ligero el hecho de llevarlos desde el lugar del accidente de frente al hospital, porque tenemos entendido que hay un grupo que ha entrado acá a Chancay, aquí es para un derivado Guaral. Bueno, en ese sentido usted sabrá que por una serie de rutina o chumbra hay veces, todas las unidades que asisten a un desastre en lo que es Panamericana Norte, hablamos de policía de carreteras, hablamos de bomberos, hablamos de movilidades particulares que muchas veces apoyan, vienen directamente al hospital de Chancay. Y una vez que llegan acá, inmediatamente son referidos. Claro, no son los referidos sin ser evaluados, son referidos luego de la evaluación, luego de la atención, y si es que necesitan estabilizar, y luego inmediatamente son referidos, ¿no? Para no incrementar el peligro o poner riesgo de peligro del paciente. Entonces, en ese sentido es la forma coordinada que se realiza en nuestro trabajo. En actualidad del hospital de Chancay, ¿cuánto espacio tiene o para cuántas camas o pacientes puede atender en caso de quemaduras o que de este tipo? Mire, el hospital de Chancay no es un hospital especializado en lo que es quemaduras. Por ello es que nuestros pacientes gran quemados, que hemos sido enviados a lo AISA, hay institutos, hay hospitales de mayor nivel de atención donde tienen unidades especiales para atención de gran quemado. Nosotros podemos atender pacientes quemados, pero cuando hablamos de gran quemados, hablamos de gran quemados por la gran... pasa más del 50% de superficie corporal quemada. Son quemaduras extensas de tercer grado. Entonces, y requiere mejor atención especializada por médicos ya especialistas, médicos plásticos, médicos especializados en la materia. Nosotros damos una atención inmediata para no ponerle peligro a la vida al paciente. Estabilizamos y luego reencarguimos porque el paciente hay que ofrecerle de acuerdo a nuestro sistema de salud donde estén nuestros especialistas. Y en el caso de la identificación de los cuerpos, ¿tenemos entendido que continúa hoy? ¿Usted ha tenido alguna conversación con los médicos legítimos, con los representantes del Ministerio Público? Sí, hemos tenido alguna coordinación. El hospital de Chancay, como usted sabe, el hospital de Chancay cuenta... Dentro del hospital de Chancay cuenta es la única morgue que existe en la provincia. Y esta morgue, básicamente, la administra, la trabaja del Ministerio Público, a través de la unidad de médicos de medicina legal. Las coordinaciones han sido básicamente en darle las facilidades del caso a los médicos que han venido, inclusive del Instituto Nacional de Medicina Legal de Lima, para darle facilidades a efectos de material de trabajo, inclusive computadoras para que comiencen a reexercer toda la información, personal que les esté apoyando, y el trabajo básicamente desde ellos. Sé que el día de hoy, de acuerdo a su plan trazado, ellos deben de concluir el día de hoy la identificación de los cuerpos, en la medida de sus posibilidades, para poder ser entregados. Mayor información, en este momento están trabajando, tengo la información básicamente de ayer en la noche y hoy en la mañana, y que continuaban el trabajo, y ellos continuaban dando información al respecto.